Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Smash Bros. Ultimate. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior nos quedamos por aquí, estamos terminando de completar los desafíos que nos hemos ido dejando por el camino. También en el capítulo anterior desbloqueamos nuevos luchadores, así que ya tenemos un montón. Y tenemos que hacer pues 1, 2, 3, 4 desafíos por aquí y creo que no me queda ninguno más. Bueno y este desafío solitario que se quedó por esta parte y una vez terminemos con estos desafíos podremos avanzar hasta el puente. Este puente que ya podemos cruzar porque no hay ningún tipo de barrera eléctrica, ya acabamos con esa barrera eléctrica. Y cuando nos enfrentemos al que nos esté esperando tras cruzar el puente podremos ver todo lo que está oculto por aquí. Así que hoy se viene un capítulo bastante interesante y vamos a ver que tengo que hacer por esta parte porque tengo 6 actividades para empezar el gimnasio. Ya tenemos a nuestros espíritus al máximo poder, incluso mini Mario Martillos que era la evolución. ¿Cuánto poder habrá alcanzado? Ahora lo veremos. Vamos a aprovechar para dejar algunos espíritus, si puede ser por clase, vale. 3 estrellas me gustaría dejar algunos, Totaqueque que fue una evolución también. Dejamos esto por aquí. Como tengo que subir a todos pues da un poquito igual. Mira, espíritus de 3 estrellas que entrenen y sube el Knight también. Listo, esto listo. Y creo que no tengo muchos puntos de espíritu, la verdad. Vamos a recoger nuestras recompensas de forma rápida. Tanto de Toudet como de el Capitán Charlie. Y lo mismo, ponemos 4 espíritus cualesquiera. Mira, 600 puntos de espíritu, que bien viene. Que bien viene ahora sobre todo que tengo poca cosa, la verdad. Poca cosa tenemos, ya que gasté muchísimo en uno de los últimos capítulos por comprar espíritus leyenda. A ver, merece la pena, pero sí es verdad que necesitamos recomponernos de ese gasto. Así que venga, continuamos. Que sigan buscando puntos de espíritu. El Capitán Charlie ya lo recogeré yo porque me da siempre lo mismo para no perder tiempo. Y por aquí pues no tengo nada más que hacer. Las tiendas, voy a mirarlas de forma rápida. Aunque como digo, con tan pocos espíritus, puntos de espíritu, pues poco puedo hacer. 6.000, ojo, o sube el Knight. ¿Qué hace aquí, tío? Bueno, ya le tengo, así que no le tengo que comprar. Y este no es el que compré, ¿verdad? Está de descuento, pues me lo compro. ¿O sí es el que compré? Sí, es el mismo, tío, Minimario. Bueno, pensaba que era distinto, tío. Podré devolverlo, ¿no? No lo sé. A ver, lo puedo liberar para ganar puntos de espíritu, pero seguramente me den menos de los que he conseguido. Si ya tengo pocos, tío. Ojo, un pez globo. Pero bueno, tengo 6.000 puntos de espíritu, así que mejor me voy. Y la última tienda, esta de aquí. ¿Algo leyenda? No. Así que vale. No voy a malgastar mis puntos de espíritu más. Vamos a continuar. Primer desafío del día. Saigai. Así que allá vamos. Contra Karateka Mi. Condiciones. El rival usará muchos ataques especiales normales. Y el rival irá derechito a por los objetos. Así que se va a poner pesado este enemigo. Con los objetos, si no viene solo. Creo que es un 3 contra 1. Bueno, vamos con personaje al azar para ver más variedad. Y así también aumentar el reto, porque si me sale algún personaje que haya jugado muy poco, pues será más difícil. 1.200 puntitos. Y ojito, ¿eh? Allá vamos al primer combate del día en un 3 contra 1. ¿Qué hablas, tío? Esto es un poquito injusto, ¿no? Allá voy. Empiezo con la flor. ¡Oh! Me ha quitado 15%. ¡Vamos! Pilla eso. Le he envenenado. Y flor en tu cara, que ha esquivado. Vale. A ver si les puedo hacer algo, por favor. Tío, mucho proyectil. Están locos, tío. Y encima me van a tirar un azul, tío. Un caparazón azul. O lo han tirado ya. ¡Oh! Esto mío. Esto para mí. Yo lo lanzo. Que como... Sí, me lo han tirado el caparazón azul. ¡Oh! ¡Uf! ¡No, no, no, no! Lo mato. Ah, vale, que era mío. Menos mal, digo. ¿Me hará daño? No, no me hace daño. De hecho, me he hecho una doble con esa bola de fuego. Buenísima. Y Saiyai aumenta el ataque con los puños. Para personajes como Donkey Kong, Little Mac. O incluso Mario. Puede venir bastante bien. Lo que pasa que es de una estrella. Así que nos aporta muy poco poder. Pero también viene bien para cuando no queramos tener tanto poder. Y así ganar más recompensas. Así que es un buen espíritu. Al siguiente. Espreso. Contra Falco. Falco oscuro. Pues venga. Al combatito. Y lo mismo. Luchador aleatorio. Para darle más variedad a todo el asunto. Y hacerlo más difícil. ¿Quién sale? ¿Quién quiere este desafío? ¡El perrete! Allá vamos, ¿eh? A ver si conseguimos hacer un buen combate. El perro es muy bueno. De hecho, tiene mucho rango. Y puedo lanzar que si disparos. La lata. La puedo liar bastante, la verdad. La podemos liar bastante. Mira, la altita. Ojo, espérate. Que si me pusiera rápido, poco le puedo hacer. ¡Oh! Casi le engancho. Y está muy cerca del borde. Casi me lo car... ¡Oh! Lo mato. ¡Sí, señor! Eso es lo que pasa por luchar en el borde. Que le ganamos rápido. Pacto de rapidez. ¿Me da velocidad? ¿Cómo no? Al ser un avestrut, pues... Lo que tiene que aportarnos es un montón de velocidad. Venga, siguiente desafío. Tengo ganas de ver qué hay tras el puente. Y sobre todo, ¿quién nos espera al cruzarlo? Tiene que ser un desafío leyenda, tío. Ahí tiene que haber sí o sí un desafío leyenda. Y aquí tenemos una granada. ¡Tres estrellas! Guardiana del cofre. Zelda XXL. 9.500 puntos de combate. De combate titánico. El que se viene aquí. Y ahora veremos las condiciones. Porque no las he leído. Y lo mismo... Se complica, ¿eh? Creo que viene solo a Zelda. Ya es algo. Pero igual te imaginas que es gigante de metal. Y algo así. A ver, espíritus. Quiero estar por debajo. Me gustaría. Pero lo veo difícil. Algún espíritu peor. Es que me sacan los más rotos, tío. ¡Oh! 8.000. 8.000. Vale. Me voy a poner 8.000. Ponemos aquí por... Por poder. Y lo elijo yo porque si no me voy a tirar media hora hasta que vuelva a salir. Ahí está. Link de Q. Y de espíritu acompañante. Pues mira, ataque con puños ha aumentado. Ha salido Min Min. Así que al combate contra Zelda. Condiciones. Me interesa, ¿eh? Los ataques especiales del rival son más fuertes. No, tío. El rival se curará mucho al dañar mucho al rival. Y el rival llenará rápido la barra de smash final. Ojito a este desafío. ¿O acabo rápido con Zelda o se me va a complicar? No, tío. Es que encima, al ser tan grande, sus ataques llegan muchísimo. Y que con Min Min... Creo que es mi segundo combate. El primero lo hice en el capítulo anterior. Y este es mi segundo combate. No, estoy en problemas. ¡Oh! No, tío. No sabía que hacía esa patada. ¿Yo que le quería reventar desde el aire? ¡Ah! Vale. Se acabó la tontería. Allá vamos. No, tío. No. Vaya suicidio. Al ser gigante revienta, tío. Hay que tener mucho cuidado. 24%. Nada, tío. Está reventando. ¡Ojo! ¡Uf! Vale. No, tío. Deja de mandarme al soltado. Lucha tú, hombre. ¿Qué tengo aquí? ¡Tomo ya! Puñetazo. ¡Uy! El es más. Si le lanzo el puño le hago mucho daño, ¿eh? Mucho daño. Tengo que aprovecharlo. Una mina. La mina es clave. La he puesto ahí estratégicamente. Hago así. La lanzo. ¡Y se la come! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Totalmente calculado! Granada desbloqueada. Curación anticrisis. Pues mira qué bien para mí. Y nos vamos del combate con la victoria. Ha sido muy bonito de ver cómo colocamos la mina en el filo del borde. La lanzamos y ¡pum! ¡Hasta luego! Cofre para mí. Y dime que es algo bueno. Una canción. Vale. Podrían haber sido puntos de espíritu. Los hubiese agradecido. Y tenemos ahora este combatito de una estrella contra Canela. Pocos puntos. No se nos debería de complicar la cosa. Pero nunca se sabe. Nunca se sabe quién puede venir al combate. Igual es un luchador que se me da fatal. Y todo puede pasar. Que es la gracia también del aleatorio, ¿no? Mira, Banjo y Kazooie. De hecho, esa skin me mola un montón. 1500 puntos. Me gusta. Y a luchar. A por este espíritu. El rival usará muchos ataques especiales laterales. Vale. Es la caña, ¿verdad? Quiero decir, sí. Canela es la caña. Pero lanza la caña, ¿no? O tiene giroide. Ahora mismo... No me acuerdo. Es la caña. Vale. Tengo que acabar con Canela y ya está. O con los dos. Creo que con los dos. Ojo. Deja de agarrarme. No, tío. Me va a estar agarrando todo el tiempo. Pues toma la carga. Oh, vale. Menos más que es agua. Digo, a ver si tengo algún ataque para clavarla. Y casi me suicido. Fueguito. No, tío. No me dejan. Es invencible el compañero o algo, tío. Está brillando todo el rato. ¡Vamos! Tiene algún ataque cargado, ¿verdad? Tendrá la bola cargada el ayudante. Por eso brilla. A ver si acabo con este. Y se acabó la tontería. Pilla esa granada. ¿Cómo era la granada? Ahí está. La cagamos, literalmente. Ojo. Granadita. Y pilla la bomba. Cometela. Ojito, eh. Que al final me la lía, tío. Ya he acabado con canela y al final me la lía. ¡Eh, toma! ¡Estás muerto! Muy bien. Buen combate con Banjo y Kazooie. Ganamos el Boomerang. Esta habilidad tiene coral, así que no está mal. Continuemos. Empezar con Boomerang es más que interesante. Aunque no es un objeto que me encante. Tío, quiero que desbloquemos alguna vez algún espíritu que me dé la espada de fuego. Igual ya tengo alguno, ¿eh? Puede que lo tengamos. Pero es que a mí la espada de fuego me parece demasiado buena en este juego. Vale. Nos queda el desafío de aquí arriba. Este de aquí. Que es un dos estrellas. Es Juana de Animal Crossing. Y nos enfrentamos a Peach. El rival usará muchos ataques especiales hacia abajo. Ese es el counter. Así que me va a estar haciendo el counter todo el tiempo. Pues un personaje que tenga buenos agarres puede venir genial para este combatito. Pero bueno, a ver quién viene. ¿Quién sale a luchar? ¡Sale Yoshi! Me gusta. Me gusta Yoshi. A ver si puedo ponerme por debajo en fuerza. 3.500. Perfecto. Espada láser. Creo que empiezo con espada láser. Gracias a mi espíritu secundario. Y empezar con una espadita láser puede ser algo muy bueno. Es un dos contra uno. Vale. Pues venga. Otro dos contra uno. Vamos. Espada láser a su cara. Para eso la quería. Ahí está. Oh, la he envenenado. Me gusta. Eso se lo han cubierto. Recupero mi espadita. Ojito, eh. Vaya combate estoy haciendo. Pilla eso. De la que baje. Vamos. ¿Estará mi espada? Sí, ahí sí. Que voy a por ella. Que me está dando el combate. Ojo. No, mi espada. No me la robéis. Me ha hecho el counter perfecto, tío. Ojo. Patadón en tu cara. No. Híjame en paz. Vamos. La maté. Y ahora tengo que acabar con su compañero también. Pues toma. En cuanto la pille. Ya está. No. Todavía no. Verás tú que me va a aguantar aquí media hora. La tengo a cien, tío. Por favor. Se guarda el huevo. Qué troll. Ya estaría. Sí, señor. Como un meteorito desde el cielo. Yo sí se lleva el combate. Y ganamos a Juana que tiene habilidad aumentada tras comer. Ñam, ñam, ñam. Si comemos, pues nos potenciamos con Juana. Creo que ya no queda ningún desafío antes del desafío del puente. Ha llegado el momento de ver quién nos espera al otro lado, chicos. Voy a comprobarlo rápidamente por si me queda algún tipo de desafío. Pero no veo ninguno por aquí. Creo que ya hemos completado todos. ¿Por aquí abajo también? Por aquí abajo también. No nos queda nada, chicos. Vamos al puente. Qué ganas tenía de este momento. ¿Quién estará al otro lado del puente? Tiene que ser alguien muy poderoso, por favor. Solo pido que sea un desafío leyenda. No puede ser otra cosa. Y son dos estrellas. ¿Por qué, tío? Aquí tenían que haber puesto un desafío leyenda. Pues venga al combate. A lo mejor es un desafío difícil, ¿eh? Aunque bueno, siendo dos estrellas no creo, pero... Nunca se sabe. Spirit... Otra vez Min Min, tío. Otra vez Min Min. La vamos a cambiar. Más que nada para que toquen cositas diferentes, tío. A ver... ¡Pum! ¿Quién viene? Vamos a ir así para este combatito. Ha tocado el entrenador de Wifit, así que a ver qué tal lo hace. 1.800 puntos contra 3.600. Cuidado, ¿eh? Tenemos la mitad de poder. Y en teoría es un uno contra uno. El rival usará muchos ataques en carrera. Vale. Pues yo... Baja, baja. Toma. Te la llevas. 9% para empezar. Cuidadito. Bien. Ahí está. Me parece más troll este personaje, tío, del entrenador. Es bastante gracioso. Bien. Ahí, entrenando. Mira qué movimientos. Aunque mira que le pegaba y solo le he hecho 28%. Bueno, orejas de conejo. Ahora sí. Es súper rápida. Ya de por sí era rápida, pues ahora más. Uh, casi le doy con la pelota. Bien. Ojito. Toma. ¿Le daré alguna vez con la pelota, por favor? Quiero darle con la pelota. No, no le doy. Uf. Bueno, vamos cargando el smash final. Que yo creo que va a ser la clave de todo. Mi buen smash final. Uf. Tío, es muy rápida, Sheik. Tira para arriba. Ahí está. Vamos. Se la llevó. Ojo. Uy, qué bueno era. El plátano bomba. Ojo. ¿Eso qué era? Vamos. Sí, señor. Grande el entrenador. Y tiene objetos para golpear aumentados este espíritu. Me gusta la habilidad. Yo que soy mucho de lanzar los objetos. Y ahí está nuestra gran recompensa. Ojo. Todo lo que hemos descubierto por aquí, ¿no? Qué ganas de ir avanzando por toda esta fase, tío. Hay un montón de recompensas. Vamos a desbloquear a este nuevo luchador. Y es Samus. Sí, señor. Ya tenía ganas, ¿eh? De conseguir a Samus. 7500. Vamos a sacar al gran titán para este combate, por supuesto. Bowser. Lo activamos furioso. Y vamos con todo a este gran combate. Qué ganas, tío. Vamos a ir así para este gran combate. Espíritus activados. 4.900 puntos contra 7.500. Allá vamos. A por Samus. Uno contra uno. Y además el Yoshi de lana que llevo equipado hace que Bowser sea más ligero. Por lo que voy a ser más rápido de lo normal. Ojo, vamos. Te pillé. Panzazo. Buenísima. Y seguimos, seguimos. Ja, 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 ja. Bien. Vamos, Bowser. Eres mi gran bestia. A ver si le puedo dar con el pinchito. Se lo comió. Y ahora el pie, el pie en tu cara. No, no le puedo meter el pie en tu cara. Le hago esto. Y el caparazón defensivo que tampoco ha entrado. Uf. Qué combate. ¿Fuego? Se come alguna llamita. Me tira bombas. Vale. Cuidado, cuidado con salir tanto. He estado lento ahí agarrándole. Ya está. Ya lo he matado. Vamos. Sí señor. Ya estaba muerto. Pero esa patadita en tu cara. Le desbloquea. Así que Samus se une al plantel nuevo luchador y un montón de recompensas. Me gusta lo que veo. Ahí está, chicos. Se viene una fase muy guay. Ojo que algo pasa. La barrera de Lumina. ¿Va a desaparecer? No. Está invocando el siguiente gran titán. Lo ha puesto en esta isla. El siguiente gran jefe. Pues no. Todavía queda mucha historia. Tenemos que desbloquear toda esta parte del mapa. Fijaros si es grande. Y además, esta parte va a estar bastante guay porque tiene un montón de recompensas. Un luchador por ahí. Por aquí abajo teníamos un cofre. Ojito. Y aquí hay un tren. Bueno. Esto va a molar. Así que bueno, chicos. Dejaremos este vídeo por aquí. Y en el siguiente continuamos. Dejad un buen like al vídeo para apoyar Super Smash Bros. Ultimate. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.